A las montañas me voy a llorar mi soledad A las montañas me voy a llorar mi soledad Dentro de esa soledad yo la tengo a mi mujer Dentro de esa soledad yo la tengo a mi mujer Dentro de esa soledad yo la tengo a mi mujer Dentro de estos dos he하는 diezman Dentro de esa soledad yo la tengo a mi mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!